A esta hora aún no se sabe si el juego Cúcuta América se jugará esta noche. Y esta tarde comienza la tercera fecha de las Elmiratorias Qatar 2022. En La Paz, la selección Bolivia recibe a Ecuador. Argentina juega esta noche frente a Paraguay. Con el programa deportivo los dejo por ahora en 90 minutos. Veo mañana a Dios mediante. Pero antes recuerde, repita todos los días, tengo salud, tengo felicidad, tengo abundancia y tengo paz. América de Cali confirmó dos casos positivos de COVID-19 previo al duelo que tendrá esta noche frente al Cúcuta Deportivo en la cancha del Estadio Centenario de la Ciudad de Armenia. Los dirigidos por Juan Cruz Real buscarán con una victoria ratificar su lugar dentro de los ocho clasificados a la fase semifinal. En la Liga Deportivo Cali consiguió su octava victoria frente a Envigado y se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 34 puntos y por ahora será cabeza de serie para los play-offs finales del torneo. La Di Mayor citó para las dos de la tarde a los 36 clubes del fútbol colombiano para analizar la situación del Cúcuta Deportivo después de que la Supersociedades ordenara la liquidación del equipo motilón por el incumplimiento de los acuerdos de pago con la alcaldía de la ciudad.